Saludos compañeros y compañeras, mi nombre es Fernando de Tretilusion y hoy vamos a dar un tutorial muy interesante que va de afrontar las dificultades que se nos puedan ocasionar cuando realizamos un objeto, una escena o un personaje. Aquí vamos a tener en cuenta unos pasos que hay que seguir siempre y cuando usemos este método, hay muchísimos métodos, pero en este método hay que usar estos pasos que voy a explicar con un orden establecido que iré explicando en el tutorial y ayudará a no salirnos del objetivo principal. Uno de los problemas fundamentales cuando afrontamos un proyecto es la continuidad. Si nosotros estamos creando un proyecto y en medio de ese proyecto nos dedicamos a hacer otras cosas, evidentemente ese proyecto no va a tener el mismo resultado que si lo cogemos del principio y lo acabamos cuanto antes, seguidamente sin tener ninguna pausa. Bien, otra cosa que quiero comentar es que se suscribáis al canal los que no se han suscrito, que hay mucha gente que no se ha suscrito al canal y tienen que suscribirse para ayudarnos. Eso hace que cada vez seamos mejores, que cada vez pongamos más tutoriales, que nos dediquemos más plenamente a esto. Posiblemente si esto funciona pues habrán más tutoriales más seguidos, no de martes a martes, solo lo iremos viendo. La semana pasada subí un vídeo de las propiedades de Eevee y en él puse que queríamos llegar a los 100 likes. Bien, no hemos llegado a los 100 likes pero estamos contentos igualmente, hemos llegado hasta el día de hoy, habían 57 likes. Me gustaría en este tutorial llegar a los 100, si puede ser, pero hay que conseguirlo, llegar a los 100 likes para que el vídeo se posicione y lo vea mucha mucha gente. Les agradecería que dieran el like, que no cuesta nada, que solo apretar un botón y demás y ayudarías un montón a que esta comunidad funcione y vaya lejos. Muchas gracias por los likes también que hemos recibido, que han sido un montones. Hemos llegado a 57 likes, que no es poco en una semana y creo que es también de reconocer la buena labor que hemos hecho entre todos. Muchas gracias y vamos a empezar con el vídeo. La duda principal ante un proyecto es por dónde empezar. Muchas veces nos encontramos con un proyecto que tenía varios objetos y es muy complicado saber por dónde queremos empezar y a veces, me ha pasado incluso a mí, que empiezas a hacer el trabajo sin estudiarlo y te das cuenta de que te has equivocado, has hecho una pieza que no deberías haber hecho porque la siguiente pieza era más importante. Todo eso lo vamos a ver aquí. Bueno, lo primero es que vamos a ir a la pizarra a ver lo que hay y nos dice observar las formas. Vámonos por ejemplo a una imagen que tengo yo aquí. Estas imágenes se las pueden descargar en internet, se llama Blueprint y vienen representadas así con varias vistas. Bien, lo primero que vamos a ver en esta casa que es de dos aguas, tenemos aquí un objeto, seguidamente tenemos tres ventanas que son iguales y tenemos una puerta. Podemos observar que podemos aprovechar una vez que hagamos esta ventana y podemos hacer dos más. Con hacer dos más son tres ventanas, copiar y pegar cada una de ellas, siempre y cuando vayamos a hacer este objeto en concreto. Sí, esto es muy fácil, vamos a ver a la parte de la derecha que es un poco más complejo. Volvemos a observar el modelo o lo que vamos a hacer, la foto y vemos que por ejemplo en la mesa decimos que queremos hacer esta pieza, la primera, y observamos que tenemos evidentemente un objeto y dos objetos, aunque parezcan más son dos. Lo que pasa es que estos objetos se va a multiplicar, ¿no? Aquí en este caso tenemos cinco, en este caso tenemos cinco objetos más el que vamos a modelar, sería copiar, pegar y demás. Evidentemente vamos a tener que formar este objeto, pero esto se compone de dos fogones, por decirlo así, lo copiamos y lo hacemos. Aquí un objeto diferente y aquí un objeto diferente. Lo bueno de este objeto que estoy viendo aquí, de esta parte que voy a empezar a hacer, tenemos líneas rectas que son a veces más fáciles de realizar, ¿vale? En este caso. Esa es la manera de abordar, es decir, ver dónde podemos atacar el modelo, qué opciones tiene y observar sobre todo dónde podemos desarrollar el tiempo, aprovecharlo como hemos dicho aquí, uno, dos y tres, ¿no? En este caso. Nos pone aquí abajo. Ver dónde empieza el objeto y dónde termina. Vale, vámonos a otro objeto. Por ejemplo, la cámara que tengo aquí y vemos que este sí es más complejo. Hemos observado, como anteriormente hemos dicho, observar bien el objeto donde podemos desarrollar la rapidez. Por ejemplo, esta forma que yo tengo aquí, a lo mejor podemos hacerla aquí. Además, hacemos esta forma y después la podemos hacer aquí. O la forma que hacemos aquí, esta parte, podemos aprovechar los, si estos son dos partes, aquí una parte y aquí otra, podemos observar que aquí esta malla que está aquí, la podemos copiar y hacer esta pieza. Entonces, aquí nos ahorramos un tiempo de volver a modelar una pieza desde cero, ¿no? Igual que aquí, evidentemente, vamos a modelar esta pieza, pero a lo mejor la pieza de arriba, si no fuera, si fueran dos piezas diferentes, siempre y cuando sean dos piezas diferentes, podemos aprovechar la misma pieza, hacer la otra y después ya empezar a trabajarla, ¿no? Lo siguiente es, ¿dónde empieza y dónde termina el modelo? Es decir, yo empiezo, puedo empezar por aquí y terminar por aquí. O puedo empezar por aquí y terminar por aquí. En este caso, por ejemplo, en un coche se vería más claro. Es decir, yo voy a empezar por la parte central, por esta de aquí. Pero tengan en cuenta una cosa, esto tiene un saliente, que si nos vamos a esta parte de aquí, voy a borrar. Vamos a ver, y coger un pincel. Si nos damos cuenta, en esta parte de aquí, si empezamos a borrar por el centro, porque creemos que es una pieza que va a ser fundamental para seguir haciendo el resto, tenemos que dar cuenta de que tiene una profundidad. Viéndola de frente no lo vemos, pero viéndola desde la perspectiva superior lo veremos, ¿no? De la vista superior. Y entonces, ¿qué ocurre? Si nos vamos a empezar directamente, vamos a hacer esto un poco más chico para que sea... Empezaríamos primero por esta parte, empezaremos por esta parte primero. Seguidamente empezaríamos por esta, si fueran dos piezas diferentes. La tercera, si fueran otras piezas diferentes, a no ser que sea una pieza entera, pero imagínense que esto sea una, esto sea otra y esto sea otra. Pues entonces lo que haremos es, empezaremos por aquí, después por aquí, por aquí y así hacia atrás. Ese sería el orden, ¿no? El orden en este caso. Es más complejo empezar desde la parte de atrás, que se podría hacer también, dependiendo de cada modelo, ¿no? Pero en este caso, imagínense que hemos observado que la parte de adelante, en este caso, es mucho más simple, ¿no? Vemos que la parte de adelante es un redondel, unas circunferencias de este tipo, y podemos ir ampliando hacia atrás. Si queremos, nos damos cuenta de que la pieza es mejor abordar la de detrás hacia adelante, pues empezaríamos por la parte de atrás. Haremos una instrucción, haríamos lo siguiente y otra instrucción, ¿no? Por ejemplo, por ponerlo sencillo, ¿no? Es por esto por lo que muchas veces nuestros modelos se quedan estancados. Hemos empezado por una parte que no sería lógica. Por ejemplo, si yo empiezo por aquí, y empiezo por aquí, y no hay un orden, y bueno, ahora empiezo por aquí. Ahora empiezo por esta esquina de aquí. Ahora empiezo por esta parte de aquí. Lo más normal es que te pierdas, ¿vale? Y que seguramente que aquí a lo mejor podías haber aprovechado ciertos elementos que podían servir por aquí, y los has desaprovechado y te has ido aquí. ¿Vale? Y después estás aquí, concentrado en esta parte, y a lo mejor podías haber hecho la parte de abajo con la parte de arriba, y te has desconcentrado, y has seguido por aquí. Y cuando vuelves aquí, pues ya no lo haces, y vuelves a modelarlo porque te has perdido. Entonces, por eso es importante saber por dónde empezamos, dónde está el principio, y dónde está el final. De cada pieza, eso es en cada pieza, ¿no? También podemos hallarlo en la pieza final, ¿no? El principio y el fin. ¿Y qué ocurre? Que esto tenemos que estudiarlo para saber por dónde empezamos, ¿no? ¿Cuántas piezas crean mi objeto? Esto que significa que al ver las piezas que componen un objeto, seremos capaces de ver, vamos a ver aquí, por ejemplo, la cámara, o vamos a poner en la casa esta, por ejemplo, que yo tengo aquí. ¿Cuántas piezas componen mi objeto? No quiere decir que tenga que contarlas y demás y verlas, ¿no? Tengo 20.000 piezas, no, pero sí es ser consciente, porque es solamente lo que hace grabarla. Es decir, tengo esta pieza aquí, después tengo esta pieza, tengo esta, tengo esta, por ejemplo, si lo queremos así, porque hay muchas maneras de abordarlo. Imagínense que aquí hay cuatro piezas. Después tengo otra porque no lo quiero junto. Después quiero otras dos aquí porque yo quiero que sea la misma malla. Aquí la puerta es diferente, aquí otra, ¿no? Y así vamos viendo que, fíjense que si empiezo a hacer cruces, nos vamos dando cuenta de que hay un montón de piezas independientes que no son tan complicadas, pero que componen un objeto complejo, ¿vale? Con eso nos damos cuenta que en realidad la casa esta no es tan compleja, es más sencilla. Lo que pasa es que se compone de muchas piezas y nos da cierta sensación de que la casa es mucho más compleja. Pero si miramos con detenimiento, esta ventana, por ejemplo, es solamente una forma así, en este aspecto, ¿vale? Que tiene esto, está al lado más alto que este y después se divide y después están los cristales. No es tan compleja, ¿vale? Eso es lo que tenemos que darnos cuenta, por eso se hace el degloss así. Utilidad de mi creación. Bien, esto viene dado más bien con personajes. Cuando nos vamos a un personaje, la cosa cambia un poco. Es decir, debemos de hallar los pasos que hemos dicho anteriormente. Siempre es igual observar, ver por donde empiezo y contar las piezas medianamente que lleva nuestro objeto, ¿no? En este caso tenemos tres piezas, pero que lo bueno es que estas piezas se van a copiar de modo inverso, haciendo un mirror, ¿no? Por decirlo así. ¿Qué ocurre? Cuando abordamos un personaje, debemos ver qué utilidad va a tener. Si este personaje va a ser estático. Estático. Si el personaje va a ser para animación. O si el personaje va a ser para impresión. Es totalmente diferente. Si, eso te hay que tenerlo en cuenta al principio de modelar. ¿Por qué? Porque no es lo mismo un modelo estático, que ahora explico qué es. Una animación o una impresión. Los modelos estáticos, podemos empezar a abordarlos, pues, decimos, bueno, voy a hacer esto en una pieza. Y empiezo a modelarla. Y después digo, bueno, hago esto aquí, ahora modeló esta parte de aquí. ¿Vale? Que llega hasta aquí, hasta adelante, por ejemplo. Y todo esto va a ser otra pieza. Pues nada, lo modelo, perfecto. Y lo modelo con los cuadrados, como hemos visto, incluyendo la topología y demás. ¿Vale? Y seguimos trabajando. Entonces, el estático, como lo voy a dejar como está, pues, ya empiezo a trabajar el modelo como está. Va a ver cómo puedo hacer la topología. A ver, en esta parte me está molestando esto. Pues, bueno, hago aquí una especie de engón, pero aquí después resulta que lo hago un cuadrado y demás, ¿no? Empezamos a trabajar la forma de esta postura. Pero bien distinto es si lo queremos animar. ¿Por qué? Porque al animarlo, debemos tener en cuenta que en las articulaciones, ¿vale? Va a haber un movimiento de vértices cuando se van a mover. Esto va a provocar que si yo hago una malla, imagínense que esta es la malla. En el brazo, yo hago esto. Voy a ponerlo así, de esta manera. El problema que vamos a tener aquí es que cuando esto lo subamos demasiado, aquí la malla se nos va a estropear. ¿Vale? Si el codo lo hacemos así ahora mismo, vean que ya esto empieza a tener aquí problemas. Los problemas los tendríamos aquí, cuando lo doblamos. Porque la malla no estaría correcta. Entonces, si por ejemplo fuéramos a hacer un codo que se va a mover, vamos a ponerlo aquí. ¿Vale? Lo correcto sería que nuestro codo fuera así, por ejemplo, y que aquí hiciéramos geometría especial, ¿vale? Con más intensidad, vean que hay más definición aquí, para que cuando doble, se doble a conciencia. ¿Vale? Igual que aquí, porque aquí si no haría una especie de arruga, que es la que haría aquí, en este caso, en este triángulo lo haría ahí. Pero si yo hago una buena topología, como está aquí, ¿vale? Cuidando esas articulaciones, puedo mover el brazo siempre sin que se me destroce. Igual que en todas las articulaciones. Por lo tanto, ya el término que teníamos aquí de modelado es diferente que este que tenemos aquí. Podemos hacer estas partes, ¿vale? De modelando como si fuera estático, ¿vale? Más o menos. Porque no hay muy tantos movimientos. Pero cuando lleguemos aquí, sí es verdad que la topología tenemos que tenerla en cuenta. ¿Vale? Por eso es importantísimo. Lo siguiente, para impresión. Para impresión, las definiciones son importantísimas. Es decir, cuanto más definición tenga nuestro objeto, aplicando las subdivisiones, pues mejor va a imprimir nuestro objeto la impresión. Para hacer una impresión es conveniente que esta pieza, por ejemplo, imagínate que esta pieza va a ser una pieza a la hora de imprimirla. Pues tienes que darte cuenta. Bueno, pues para imprimir esta pieza es una. Entonces debes de hacerlo el modelado todo entero. No puedes hacerlo separado. Entonces tienes que modelar todo esto, ser consciente de hacer el modelado, porque lo vas a imprimir en una pieza. ¿Vale? Entonces ya cambia el modelado. Porque a lo mejor querías hacerlo de esta manera, de la manera tradicional, que va a estar estático. Y lo podrías hacer en varias piezas. Hago una pieza aquí. Después hago otra pieza. Y hago otra pieza como va a estar estático. Se va a quedar así. Entonces hago tres piezas y a lo mejor lo hago más rápido. ¿Vale? Pero en este caso, a lo mejor quieres imprimirlo en una pieza sola, el modelado ya cambia. Bien. Ya que sabemos la utilidad, este que está aquí abajo, dice desglosar y simplificar. Es un poco lo que hablamos antes. Si nosotros estamos aquí en la cámara. Vamos a quitar esto. Simplificar y desglosar es lo que decía. Es decir, vale, esto es una pieza. Ver de cuántas piezas se componen. Por ejemplo, imagínate que esto sería una pieza entera. Esto sería otra. Esto por lo que quiera que sea sería otra. Esta pieza sería una entera, por ejemplo. Esto sería otra. Esto sería otra. Esto sería otra. Y esto a lo mejor sería otra. Esto es importantísimo porque hacen que nuestra cabeza, nuestro cerebro recuerde las formas cuando antes las habíamos estudiado. Por eso, como decía aquí en la presentación, decía desglosar y simplificar. Vale, con el desglose simplificamos. Lo siguiente que tenemos que hacer es coger una pieza sencilla para empezar. ¿Por qué? Porque aquí es un papel importante la motivación. Es decir, cuanto más piezas tenga un objeto o más complejo sea, menos motivado vamos a estar al final. Piensen que cuanto más tiempo se pasa en un proyecto, más probabilidades hay de abandonarlo. Si yo hago un objeto en una hora, lo hago sin problema. La gana, vamos a ponerlo así, la gana es hasta la 10. Si el objeto me pego dos horas en hacerlo, evidentemente a lo mejor será un 8. Aproximado. Si son tres horas seguidas, el cansancio, ya aquí hay cansancio. ¿Vale? Ya el agotamiento hace que no tengas tanta gana. ¿Vale? A la última hora. Y si por ejemplo te pegas un mes haciendo un objeto, lo más probable es que o lo abandones o retomes ciertos aspectos. Es decir, a lo mejor la primera semana lo haces, la segunda semana pues ni lo tocas, la tercera pues a lo mejor tocas un poco. ¿Vale? Esta tiene más actividad. Pues la cuarta terminas porque te dio ganas y lo terminaste, pero estás haciendo un proyecto de cuatro semanas que a lo mejor lleva una semana. ¿Vale? O lleva dos semanas, por decirlo así. Y lo estamos alargando o no estamos satisfechos con el resultado. Aparte que cuando tardamos mucho, cuando el transcurso del tiempo es muy largo, desde aquí hasta aquí, pon tú que esto sea, vamos a exagerar. Cuando el transcurso del 1 al año siguiente y que retomemos el año siguiente nuestro objeto, cuando empezamos y vamos observando, vemos que aquí está la parte de observar, ver, poder retocar, las ideas se van ocurriendo y lo vamos haciendo. Pero cuando lo abandonamos, tenemos un tiempo que volvemos hacia atrás. Es decir, si no volvemos otra vez a ver el objeto, volver a estudiarlo y seguimos trabajando en él, lo más probable es que no salga como quisiéramos que saliera. ¿Vale? No salga un espacio de tiempo, ¿vale? En lo que tú estás haciendo el trabajo hasta que lo vuelvas a retomar. Puedes coger una pieza sencilla para empezar. Esto ayuda, pero es importante saber qué piezas cogemos. Por ejemplo, veo que a lo mejor lo más fácil para hacer en esta cámara sería a lo mejor lo que hablamos antes. Esta parte de aquí. ¿Vale? Y después con esta parte, si se dan cuenta, al hacer esta parte ya estoy empezando atacando el objeto desde aquí hacia allá. ¿Vale? A no ser que después cambie otra vez de modelado. Reasplico. Por ejemplo, si yo hago esta pieza, después la pieza que está abajo la seguiría haciendo con respecto a la siguiente y así hasta la siguiente. Después, claro, necesitaría hacer la base para saber cómo quedaría. Pues haría la base, por ejemplo, ¿no? Y después al haber hecho la base, pues ya podría seguir por aquí y seguir trabajando el objeto por aquí. ¿Vale? No siempre el orden de trabajo es el mismo. Es decir, si yo quiero abordar el trabajo desde aquí, ¿vale? Empiezo a trabajar y me di cuenta que me he equivocado en la observación del principio y me di cuenta de que yo no puedo seguir trabajando, ¿vale? Porque resulta que esta pieza, para hacerla, tengo que hacer primero esta, ¿vale? Por el orden. Ahí nos hemos equivocado claramente del orden porque resulta que tenemos que hacer esta pieza para después hacer esta. Un ejemplo, ¿no? Este es un ejemplo que estoy dando. Pues evidentemente debemos de dejar este orden y continuar con el orden que queremos y creemos que es más fácil. Siempre tenemos que hacer, para nosotros sea simple el trabajo, colocar las fotos de referencia. Importante dedicarse un tiempo a la colocación de las fotos de referencia porque en algunos casos podemos una foto de referencia que está en la parte frontal, pero resulta que cuando le damos la parte lateral nuestra foto se ha rodado un poco, ¿vale? Porque cuando vamos a hacer un objeto, vamos a hacerlo aquí en blanco, cuando vamos a hacer un objeto, por ejemplo, tenemos una foto de referencia ¿vale? y la foto del lateral se nos ha rodado un poco, por decirlo así, y nuestro objeto está aquí, pongamos que está aquí, estamos trabajando el objeto. Cuando le damos a la vista lateral, por ejemplo, nuestro objeto sigue estando aquí, pero la foto de referencia a lo mejor se ha rodado y se ha quedado aquí. Esto es un problema porque ya las referencias no las podemos tomar como quisiéramos, ¿vale? Esto suele ocurrir muchas veces porque si una imagen, imagínense que cogemos esta imagen Vale, y esta es la imagen 1, frontal, ¿no? Y esta es la imagen lateral Como norma general, a veces las medidas de cada foto son diferentes Entonces quizá vamos a tener que estirar una de las fotos hasta que encaje Si es verdad que si tenemos que estirarla No va a ser un 100% Justo, es decir Si las fotos tenemos que estirarla Porque son dos fotos diferentes de distintas Perspectivas, lo más normal es que tengamos que Intentar hacer Que las fotos que Tomemos como referencia No se rueden tanto, no hay tanta distancia Entre unas y otras Para poder nosotros Corregir esos errores Mientras modelamos Bueno, aquí en este apartado es Pues empezar a trabajar Si hacemos esto bien Lo más probable es que nos equivoquemos menos Pero siempre hay un porcentaje Un 10% aproximado De tener que cambiar la estrategia, ¿vale? Pero si cambiamos la estrategia Y volvemos a seguir estos pasos Pues no vamos a tener ningún problema Porque no nos vamos a perder, ¿vale? Quería retocar una cosa aquí En los personajes Tengo aquí la topología Y es importante en los personajes Abordar ciertos aspectos En los personajes cambia un poco la geometría Lo que es un poco Parte del cuerpo Eso es importante Porque nos va a dar Una cierta Soltura En la topología Vemos que Las caras Yo tengo esta foto Que he hecho yo Lo he puesto en el Discord En el grupo que tenemos Para que sepáis Por dónde abordar Los loops, ¿no? En este caso Fíjense que es como si fuera Una especie de máscara Que he puesto aquí Y cómo abordamos este tipo de opciones Esto lo se hace Porque a la hora de animar La boca Los ojos y demás Va a funcionar muchísimo mejor No está comprobado Que funcione mejor Y vean que Los loops como van Desde aquí Hasta abajo Vuelve aquí Y hace esta forma Hacia acá ¿Vale? Después Vuelve aquí Aquí la nariz Vuelve a bajar Aquí Hasta la boca ¿Lo ves? Aquí no continúa ninguno Se hace después Una vez que ya hemos terminado En la nariz Alrededor de la nariz Se hace otro loop ¿Vale? Y a partir de ahí Se empieza a hacer la nariz Aquí debajo En el Casi siempre En el cuello Vamos a tener un problema Que aquí va a haber Una especie Vean Un loop extraño Va a estar ahí Tenemos que tener en cuenta Que va a ser así Aquí en las orejas Vean que aquí Hay una opción extraña Aquí tenemos que hacer Para este loop Que pasa hacia allá Pues se inserte con este Sin hacer ningún 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 triángulo Debemos hacerlo de esta manera Después esto Lo debemos llevar hasta aquí adelante Como pone en la foto Porque si no Para que cuando se una con este Funcione perfectamente Y demás ¿No? Aquí hay otra opción Vean que hay un cuadrado Que hace la unión De varios loops ¿Vale? Todo esto es importante Aquí cambiaría un poco El dinamismo Por eso es importante Si vamos a ser un personaje Conocer este tipo de opciones Para poder abordarlo Perfectamente Y no tengamos problema Por lo tanto En este caso Tenemos que hacer un estudio Primero De geometría Como si fuéramos A hacer un cuerpo humano Que ya hay un montón De tutoriales Y un montón de opciones Estas fotos Verlo Y cómo funcionan Esas articulaciones Y hasta aquí El video de hoy Muchas gracias Por llegar hasta el final Pulsa el like Que ayuda con la comunidad Y hasta el próximo martes Y hasta el próximo martes